Podemos decirle a los colombianos que los procesos del Fondo Colombia en Paz se definieron para ellos ajustes en su estructura y operación, así como unas medidas de choque que fueron revisadas hoy por el Gabinete de Postconflicto y que buscan, repito, imprimirle celeridad y transparencia a esa ejecución de recursos. Bajo la dirección del Presidente de la República, el Gabinete de Postconflicto, durante su sesión del día de hoy, ha tomado una serie de decisiones que le permiten al Gobierno Nacional acelerar la implementación de los acuerdos, en especial lo relacionado con los proyectos productivos y al mismo tiempo, lo decimos con énfasis, asegurar la transparencia en la ejecución de los recursos de la paz. Esta mañana se realizó un levantamiento de todas las propuestas de proyectos productivos y se identificaron 214 iniciativas que se encuentran en diferentes estados de desarrollo. De estas, 35 están en fase de formulación y sólo en cinco han sido presentadas por las FARC al Consejo Nacional de Reincorporación para su evaluación y aprobación. Estos proyectos, 35 en total, involucran y favorecen, dan beneficios a 1.533 exintegrantes de FARC, excombatientes, y tienen un costo aproximado de 22.764 millones de pesos. Y hay que decirlo, hace parte del cumplimiento que el Gobierno le da a los acuerdos de paz con el fin del conflicto.